Seguimos con San Guillermen, a no perder el hábito. Dice, perfeccionar las condiciones. Dice, inclusive cuando los estudiantes solo conocen las cosas intelectualmente, no deben permitir que sus mentes se pasen regresando a las condiciones malas o erróneas por la actividad que actualiza el éxito. Vamos a ver, incluso que tú todavía no hayas practicado, que tú sabes, bueno, te sabes la teoría, pues empieza a aplicarla. Que no te dejes dominar por el enemigo. Vamos a ver, vosotros no habéis dado cuenta, tú en qué ponéis la atención. No es retórica la pregunta. Nadie pone la atención en nada. Tú pones la atención en algo negativo. Y después, viene aquí a las clases y te lleva esforzándote un montón para quitarte lo negativo de esa situación. ¿Veis lo estúpido que es? Eso lo hacemos todos. Uy, no sé quién, hay que ver lo que me ha dicho. Bom, 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 bom. Pon la atención en eso y te amarga, te envenenas con todo eso. Y ahora venga, ahora llama Violeta y hace un montón de cosas para poder quitártelo. No es más fácil no poner la atención en eso. Mucho más fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Vale, pero igual que te acostumbras a hacer esas cosas, también te acostumbras a eso. Que dicen lo que sea y tú, vale, bien. No te pongas a pensar en eso, al revés. Cuando pongas a pensar en eso, decís cállate. Yo me lo digo mucho. José, cállate. Déjame. Lo hago mucho. A mí no me da miedo. No quiero saber nada de eso. Pues se pone, hay que verlo. Me da igual, no quiero saber nada de eso. Es que después tengo que transmutarlo. Un coñazo, ¿no? Ahora, si no me pongo la atención en eso, no tengo que transmutar nada. Pues ya sabes, incluso cuando solo conoces las cosas intelectualmente, aunque solo conozca la teoría, no permita que tu mente vuelva a los errores del pasado. Y del pasado es de hace un momento. Porque todo lo que ha pasado ya es pasado. Dicen, es increíble que la gente no domine a ese enemigo, a este enemigo. Es verdad. Es increíble. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no lo dominamos? Porque no hacemos nada por evitarlo. ¿Hacemos el trabajo? ¿Lo hacemos? ¿Tú tienes la apariencia de enfermedad y tú eres capaz de decirle, no, 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 a mí no me hables de eso. No es tu mente. No quiero saber nada de eso. O está todo el día ahí, pobrecito, yo, miro lo que me pasa, miro lo que me duele, miro lo que me pica. ¿Eh? ¿Somos capaces? O que te venga esta. ¿Ha visto esa? ¿Eh? Los chulitos que se ha puesto, no sé qué. Y tú eres capaz de decirle, no, no, a mí no es etanista. Yo no quiero saber nada de esa ni su chulería. Dices, verdad, anda que me he puesto chulita. Anda que le den. Ah, después de transmutar todo eso. Y no solo eso, te vas pensando, hay que ver cómo se ha puesto, no sé, bum, 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 bum. No debes permitir que tu mente se pase en regresando a las condiciones, errores del pasado o las cosas que han hecho mal. Hay que ver qué tonto soy lo que hice si yo no hubiese hecho esto. ¿Qué pasa? Sí, es muy fácil decir, pasó. La cosa es que tu mente no regrese a eso. ¿Qué me pasa? A mí me pasa diciendo, yo me he pillado. Diciendo, uff, si yo no hubiese hecho esto, ahora estaría no sé qué, no sé cuánto. Y después digo, ¿tú qué sabes? Y además, ¿qué es lo que hay ahora? Esto, esto es lo que hay. Punto. Lo demás, no existe en ningún sitio. Esto es lo que hay. ¿Qué tiene esta situación? Pues, asúmela. O repárala, o lo que sea. Pero lo que hay es esto. Por eso muchas veces dicen, es que yo prefiero hacer las cosas, aunque me equivoque, que después llevarme todo el resto de la vida diciendo, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? Yo lo hago. Y si me explota en la cara, me explotó. Bueno, siempre que sea una cosa que piense uno que puede ser una oportunidad o lo que sea. No digo cualquier barbaridad, ¿no? Como si vas a reventirte y no lo meterte, ¿no? Claro. Y dices, vale, pero ya sé lo que pasó. Porque a mí me ha pasado eso, de cosas que yo no he hecho, que digo, uff, ¿qué hubiese pasado? No me acuerdo cuando empezó los móviles. Yo quería poner una tienda de móviles. Porque me pareció una oportunidad, digo, es que esto tiene futuro. Ah, pero se me ocurrió hablarlo. Eso que va a tener futuro, ¿quién se va a gastar sin irme un móvil? ¿Quién no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? No, no, pero después eso ya bajará y ya pasará. ¡Uff, tú estás loco! Ahí va a perder dinero, ahí va a... Claro, después cuando empezó a funcionar aquello y subió como la espuma, después yo decía, ¿y si yo me hubiese...? Pero es que no ha sido una cosa, ha sido varias cosas, varios pelotazos, que yo los vi y no los hice. ¿Qué hubiese sido si yo...? Psss, vale, lo hacía antes, ahora no, ahora esto es lo que hay. Aquí estoy, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, y punto. Yo no voy a estar pensando, ¿y si me hubiese arruinado? ¿Quién sabe? Nadie sabe nada de eso. ¿Qué importa? Lo que importa es cómo está ahora, aquí, con esto, punto, es lo que tiene. ¡Apañate! Ningún estudiante puede disfrutar ni lograr la victoria hasta que deje de regresar con su atención a las condiciones negativas que está tratando de superar. Vamos a ver, si tú tienes un momento puntual de escasez de dinero, ¿vale? Y tú dices, ah, no, yo voy a hacer un decreto, más la presencia de Dios y yo soy, dame más dinero para yo liberarme de esta situación. Y ahora estás tú pensando, es que no tengo dinero. ¿De verdad? ¿Piensas que te va a liberar? Y al yo soy no puedo hacer nada, porque tú ya estás otra vez conectado con que no tienes dinero. Y solo hay que hacer dos cositas. Para que tu decreto funcione, solo hay que hacer dos cositas. Una, no poner la atención en lo negativo. Y la segunda, no esperar el resultado inmediatamente. No esperar el resultado en ningún momento, sino tú lo haces y que venga cuando tenga que venir. No ponerle una fecha al resultado. Ni por qué ahora, ni por qué no ahora. Porque, ¿sabes qué? El yo soy, es Dios, que es todopoderoso y sabe lo que tiene que hacer. Lo hace cuando él quiere. ¿Y sabe cuándo lo hace? Ahora, porque nosotros tenemos el rollo del tiempo, pero el yo soy no. Ahora, si tú le estás poniendo una fecha, ¿qué estamos haciendo? Otra vez quitándoselo a él. Y si tú te conectas con las condiciones que quieres liberarte, lo mismo. No puedes poner tu atención en nada negativo sobre eso, ni tampoco poner una fecha. Es que llevo pidiéndole el dinero hace no sé cuánto tiempo y no... Empieza al revés porque ya la fastidiaste. Ya eso no funciona. Dice, en algún momento cada uno debe pararse, enfrentar sus propias creaciones externas y decretar. Cualquier cosa que sea perfecta en mí debe desaparecer. Ah, todo esto de tú volver al pasado, de tú estar condenando esto, lo otro. Y en algún momento dice, yo esto no puedo hacerlo mal. Si a mí, si yo tengo esta apariencia de escasez, yo no puedo estar pensando en eso. Porque ¿qué es lo que va a venir? Y ahora que dice la gente, no, porque nosotros no vamos a cobrar pensiones, cuando nos toca no sé qué. A mí no me metas, yo voy a cobrar. Y además, ¿qué me importa a mí? Yo tengo a Dios, ¿a mí qué me importa todo ese rollo? Yo tengo a Dios, ¿no? Pues todo el mundo le pone una fecha a... A partir de tal fecha no se puede... Es como los testigos con el fin del mundo. El desafío que va a ir, ¿verdad? Nunca se acaba y nunca pasa nada de eso. ¿Vale? Pero ¿a mí qué? Yo estoy con Dios. Cualquier cosa que sea imperfecta en mí debe desaparecer. ¿Y tú vas a poner la atención en eso? No. ¿Cómo vas a poner la atención en las cosas negativas? Y más si es una cosa que tú no quieres que te pase. Además, os voy a decir una cosa. Y yo conozco gente que ha tenido bastantes problemas serios. ¿Vale? Por miedo a la escasez, teniendo muchísimo dinero. Completamente irreal. Y vivían con ese mismo miedo como si no tuviesen. Que es una cosa que tú no te puedes creer. Tú no te lo puedes creer. ¿Cómo es posible? Así es la mente. Te enfocas en esto. Dices que estoy perdiendo dinero. Poco a poco y un día me voy a quedar sin nada. ¿Qué mentira? Solo está en la cabeza. Son gente próspera y lo han sido siempre. Vamos. ¿Y a lo mejor no te da tiempo a acabarlo? ¿Eh? ¿Y a lo mejor no te da tiempo a acabarlo? Pero que me refiero a que... ¿Tú has pensado que te da la gana? Cada uno tenemos nuestros demonios. Es que a la hora del cafelito salen los demonios un día de uno, después salen los de otro, salen los de otro. Ahí salen todos los demonios de todo el mundo. Y cada uno tenemos los miedos en nuestras historias. Los miedos tienen. ¿Eh? Los miedos tienen. Claro. ¿Por qué ponen la atención en ello? Por lo que tienes que decir eso. Cualquier cosa que sea imperfecta, en mí tiene que desaparecer. Necesitas que te recuerden diariamente que lo que tú estás haciendo surgir de la presencia es luz. Y la luz no conoce resistencia ni interferencia alguna. Y todos los días, cuando tú haces un decreto, es un rayo de luz que viene. Y que nadie lo puede parar. Todos los días te lo tienen que estar recordando. Por eso los decimos una vez y otra vez y otra vez. Y más, al menos, dice, repito tantas veces las mismas cosas porque no os enteráis. No os enteráis. Una vez que comprendas esta idea, acabarás con cualquier cosa destructiva que se te enfrente. ¿Vale? Si viene lo que sea destructivo para ti, una enfermedad, yo que sea, lo del dinero. Mándale un rayo de luz que se lo cargue. Esa oscuridad con luz se quita. El sitio más oscuro del mundo. Tú enciendes una luz y esa oscuridad se va. Esa luz se queda ahí. Y no se puede hacer nada contra eso. No se puede. La energía, la sustancia y la inteligencia que emanan de la presencia son luz. Sustancia-luz. Por lo tanto, sucede lo mismo que cuando enciendes una luz en una habitación. Ella hace desaparecer la oscuridad de las cualidades humanas y la discordia. Es decir, que la luz que viene de la presencia es la que elimina todos tus problemas. La pregunta es, ¿te lo crees? ¿Te lo crees? A veces sí y a veces no. ¿Hoy cómo te ha cogido? Hoy me lo estoy creyendo. El día que vengo de bajón, ahí no me creo nada. La vida misma, ¿verdad? Bueno, es lo normal, no os preocupéis, es lo normal. Vamos así, para arriba, para abajo. Eso es lo normal. Dice, por lo tanto, si los estudiantes que experimentan en armonía en sus hogares solamente se dieran cuenta de esto, podrían detener todas las discusiones y descargarían tal paz y poder en el hogar que armonizarían a todo el mundo. Eso me ha pasado a mí. Digo, ah, sí. Voy a... Digo, tengo en armonía aquí porque aquí esto, pasa esto, pasa lo otro. Venga, boom. Amada presencia y yo soy, descarga tu luz en mí, en este hogar y todo esto. Pa, pa, pa. Hago todos los secretos. Dejo, da por culo yo y se acaba la desarmonía. ¿Verdad? Era yo. Encima. O menos mal. También pienso que era yo porque fue... Deja yo, da por culo y se acabó. Probadlo. Si en tu vida, hogar, medio ambiente, hay condiciones de las cuales te quieres deshacer, ordena por medio de la presencia y yo soy que sean disueltas y consumidas ante su poderosa luz y poder. Vale. ¿Tenía alguna condición? Yo sí tengo. Incluso cuando tienes vestidos molestos. Anda que no le he pedido yo veces a la presencia y yo soy que me libere de los vecinos molestos. No de los vecinos molestos, sino de las molestias que producen. Que ellos queden felices, estén bien donde estén, pero que no me den la lata a mí. ¿Vale? Pues me he enterado que cuando dan la lata es cuando no estoy yo allí. Es decir, que siguen siendo molestos, pero yo cuando yo no estoy, no. Pero la persona que está, que está todo el día quejándose de los vecinos, pues le dan la lata a ella. A mí no. Me queda pasmado. Pues será eso, ¿verdad? Que lo que tú decretas es lo que te pasa y donde pones la atención lo que te pasa. No, no. No te pasaba ni con la to. ¿Te pasaba a ti con la to? No, no te pasaba. Ah. Dice, para acabar con cualquier cosa que no desees, di, a través de la presencia yo soy, esto va a acabar ahora y para siempre. Venga. Poneros en una situación que queréis eliminar de vuestra vida, pensarla. Lo decretamos. Venga. A través de la presencia yo soy, esto cesa ahora y para siempre. ¿Lo habéis sentido? No, todavía está ahí. Muy bien, muy bien, no, no, hasta que lo sentáis. Lo habéis sentido demasiado bien. Lo habéis sentido, ¿eh? Para mí ha sido demasiado bien. Lo hacemos otra vez. Demasiado bien o no. Vamos a tomar nuestro tiempo. Pensar en el... Pensar en el... Si ya habéis desuelto de una, en otra. ¿Vale? Los que la hayan hecho bien, en otra situación. Venga. Pensad en lo que queráis eliminar de vuestra vida. Lo que no queráis. Y ahora hacemos el decreto. A través de la presencia yo soy, esto cesa ahora y para siempre. Tienes que llegar a sentirlo. Que aquí es muy fácil. Así que aprovechado. Dice, actúa como si fueses a chocar con una pared para derrumbarla. Cuando realmente sientes y tomas la resolución de hacer algo, descargas el poder que lo lleva a cabo. Trata de darte cuenta el poder ilimitado que está en tu servicio. Yo para esto tengo un truco. ¿Vale? Yo lo pongo ahí, la situación. Y le mando un rayo de luz que lo rompe. Como fuese una pared, la rompe y detrás está la solución. Eso desaparece y detrás está la solución. Detrás de esa pared, que es el problema, está la solución. Probadlo, hacerlo. ¿Tú visualizas el rayo de luz? ¿Eh? ¿Sin decir nada? Sí, sí, yo me lo visualizo y ya está, sin decir nada. Ya he hecho el decreto y una vez que eso, un rayo de luz, que es lo que es el decreto, disuelve, rompe la situación esa como un muro. Y detrás está ya todo perfecto y todo bien. Todo lo que yo necesitaba. Dice, le sugiero. A aquellos que están regresando experiencias desagradables, que conscientemente le quiten todo el poder que le ha estado dando a estas condiciones sin saberlo. ¿Vale? ¿Y tú cómo le das poder a las condiciones desagradables sin saberlo? Pensando, sí. ¿Cuando estás pensando? ¿No dices? ¡Joder! Coñazo pesada en la vecina, la lata que me da. Ahora, cuando llegue a mi casa seguro que está... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad esta noche? ¿Verdad mañana cuando...? Os lo vas contando a otros. Tengo una vecina que por las mañanas se levanta de mal humor y me forma el taco. ¿Ya? ¿Le está dando poder? ¿No? ¿No? Me querré comprar un coche, pero cuando he visto los precios... ¿No? Estoy buscando pisos, pero es que no hay. ¿No? Y no te has estado dando ni cuenta. ¿Pues entonces qué va a empezar? A decir, no, 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 no. Yo no vuelvo a pensar más en eso. ¡Coche! Que Dios me mande el coche, que yo... Que el coche es perfecto para mí. Haces tu decreto, tu rayo de luz, se acabó. ¿Y cuál es el otro ejemplo? Piso. Amada presencia de Dios hoy, Encuéntrame el hogar perfecto para mí y mi familia. ¡Ya está! Ahí está. Mandaste la luz, rompiste el muro y se acabó. Del no hay. Cualquiera, especialmente el estudiante que ha experimentado inarmonía o limitación en su mente, hogar o mundo, puede con un esfuerzo persistente y sin tensión, aferrándose con determinación al siguiente decreto, mantener su hogar libre de cualquier cosa indeseable. Yo soy la presencia que gobierne y dirige en perfecto orden divino, controlando la armonía, la felicidad y la presencia de la opulencia de Dios en mi mente, mi hogar y mi mundo. Bueno, ahí tiene el decreto. Después lo pondré debajo del vídeo para que todo el mundo lo haga cuando quiera. ¿Vale? Ahí están todos felices en la casa. Cuando digo, yo soy la presencia gobernante, tengo plena certeza y conciencia de que he puesto en movimiento todo el poder y la inteligencia de Dios para producir las condiciones deseadas y que éstas se mantendrán solas, sin hacer más nada. Cuando tú dices, yo soy la presencia gobernante, tú estás diciendo, amada presencia de Dios y manifiéstate a través de mí en todo momento. Que todo lo que yo haga sea lo que tú haces. Que todo lo que yo piense sean tus pensamientos y que todo lo que sienta sea tus sentimientos. ¿Vale? Pero tienes que hacer ese decreto sabiendo lo que estás haciendo. Yo soy la presencia gobernante. Es decir, gobierna los cuatro vehículos inferiores. Lo que piensa, lo que siente y lo que hace. ¿Alguna pregunta? No, que queda más. Dice, cuando usas la afirmación, yo soy la presencia, mi mente, hogar y mundo, no solo estás invocando la gran presencia conquistadora de esa actividad a través de tu propia conciencia. También estás invocando la asistencia de presencia de Dios, el yo soy, en el hogar y mundo de aquellos con los que contactas. ¿Cómo? ¿Que yo hago estos decretos para mí y se beneficia a todo el mundo que yo contacto? ¿Que esa radiación la vas llevando tú ahí? ¿Y todo el que toque el borde de tu aura se la lleva? ¡Guau! Que esto da mí una responsabilidad. Y si tú sabes eso, dices, bueno, pues entonces voy a hacerlo bien para que se beneficie todo el que yo pille por ahí. Por eso, cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Dices, cambié yo y cambiaron los demás. Pues por eso. Dice, para producir perfección, una situación afirma, yo soy la presencia ordenando y sanando esta situación. Pregunta, que yo pueda contestar. No hay pregunta. Corto y cierro. Bueno. 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 ¡Gracias!